Mi gente, ya pasaron las navidades, el año nuevo, y si usted como yo se pone a tratar de analizar la finanza a ver cómo le empieza el año, y se da cuenta que uno está más endeudado que volverlo a decir, y empieza a buscar opciones ahí, pero señores, hay que tener mucho cuidado porque esas opciones podrían meterte en lío y endeudarte más, pero tranquilo, porque aquí está nuestro asesor financiero, Orlando Montiel, que viene con esas opciones para salir de las deudas. Hermanito, ¿cómo estás? Gustavo, un gusto, siempre un gusto estar aquí. De verdad, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer para salir de esas deudas y empezar el año bien? Porque, hermano, empezar el año endeudado no está nada chévere. Tenemos tres opciones, y yo sé que para nosotros los latinos, incluso los americanos, no importa la raza realmente, las deudas es algo que nos agobia aquí en los Estados Unidos. A mí no me deja dormir. A muchísimas personas, entonces, ¿cuál es el primer paso? Número uno, si podemos pagar las deudas, concentrarnos en una sola primero. ¿Qué es lo que sucede? Las personas pandan 150 por una, 120 por otra, 80 por otra. ¿Qué hacemos? La deuda de menor valor, no la de menor interés, la de menor valor, concentrarnos en pagar nada más esa. Ok. Y en todas las demás, pagar solamente el mínimo. ¿Solamente el mínimo? En todas vamos a pagar el mínimo, menos en la más chiquitica, chiquitica, chiquitica. Oye, pero eso me confunde. ¿No es normal, entonces, que nosotros tratemos de bajar el saldo más grande? No, porque nos vamos a tardar mucho y lo que queremos con las deudas es tener un sentimiento de lóbulo de que estoy eliminando cada una de ellas. Para sentirme poderoso. Exactamente. Entonces, una vez que elimino la primera, me concentro en la segunda. Dejo todas las otras en el mínimo y utilizo el dinero que estaba usando para pagar la primera, para pagar la segunda. Ahora, agarro el dinero de la primera y sigo pagando la segunda. Ya compuse dos. Hacía lo mismo con la tercera. Cuando elimine la primera y la segunda, uso el pago que decía para la primera y para la segunda, para la tercera. Y dejo las demás en mínimo. Y así sucesivamente hasta que salga de las deudas. Esa es la forma más fácil. Olvidémonos del interés. El interés no es lo más importante. Empiezo por la más chiquita, pago la chiquita, paso la segunda y me concentro en la segunda con el pago de la primera también. Y todo depende de las deudas que tú tengas, el tiempo que te vas a tardar. Tenemos que tener paciencia. Porque uno se vuelve loco. Toma tiempo. Pero lo importante es eso, enfocarnos en una sola. El enfoque, la claridad de que todo el dinerito extra que me entre va para esa sola tarjeta. No un poquito por cada lado porque lo que voy a hacer es simplemente pagar interés y no voy a pagar principal. Oye, hay que tener mucho cuidado porque de momento uno agarra un poquito de dinero y dice voy a saldar esto. Y de momento te quitan la tarjeta. Porque a lo mejor tuviste uno que otro pago atrasado en algún momento. Pero como saldaste, te quitaron la tarjeta y tú te quedaste sin lazón y sin la cabra. Pero volvemos a lo mismo, concentrémonos en una. Entonces hay veces que no podemos ni siquiera pagar un poquitico más del extra en esa tarjeta. Ok. ¿Qué opciones tenemos? Ok, pero antes que lleguemos a eso, me gustaría, si nosotros no podemos salir, de nuestras deudas por nosotros mismos porque hay veces que la gente, o sea, no es tan buena con las matemáticas. Exactamente. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos dos. Una es lo que es la negociación del interés, en el cual hay compañías que nos pueden ayudar. O sea, ¿se puede hacer eso? Definitivamente. Entonces, o directamente puedes hablar con el acreedor, con el dueño que te otorgó la tarjeta de crédito, o con una compañía que te ayude en ese proceso. Eso sí, para este plan de reducción de intereses tienes que estar al día. No puedes estar retrasado. No te puede faltar ni un solo día. No, tienes que estar al día en todas tus tarjetas. Si te quitan el privilegio. Exactamente. Esta compañía se encarga de negociar con los acreedores o los acreedores directamente te ayudan reduciéndote el interés. ¿Ok? Eso es un buen plan. Además, generalmente no te afecta el crédito. Ok. Ahora. Ahora, tienes una segunda. ¿Hay una segunda? Hay una segunda. Ahora dices, bueno, está bien, muy bonito eso. Yo puedo rebajar mis deudas concentrándome en una o también puedo negociar el interés. Pero, ¿qué pasa para los que están retrasados en sus tarjetas de crédito? Que no le dan segundas ayudas ni de broma. Exacto. Ni de broma. Ni de casualidad. Correcto. Que tienen 7, 8, 10 meses de retraso. Guau. Entonces, una negociación de la deuda. La segunda era negociación de intereses. Esta es la negociación de la deuda en sí. Del monto total. Del monto de lo que debo. Ok. Entonces, puedes negociar directamente con el acreedor y algunas veces tienes éxito. O puedes dejárselo a una compañía que te ayude. Ellos no te garantizan que lo pueden lograr. Pero muchas veces, depende de tu situación económica, al acreedor, en gran mayoría de las veces, le conviene reducirte la deuda porque prefieren agarrar 30 al 40% en vez de no coger nada. Ok. Entonces, ¿cuáles son esas opciones que existen en el mercado que nosotros no debemos mantener alejados porque no son muy buenas? Aunque suenan maravillosas ahí en papelito. Muy bien. Una cosa muy importante. La consolidación de las deudas. Es poner todas las deudas. En un solo, una canasta. Exactamente. No estás eliminando la deuda. Simplemente lo que estás haciendo es poniéndolas en una sola canasta. Y segundo, nunca, por favor, nunca saquen el dinero de la cuenta de retiro. O sea, jamás. ¿Por qué? Porque la cuenta de retiro me cobran un 10% de penalidad, más los impuestos que tengo que pagar a la hora de recibir ese dinero. Entonces, me está costando mucho más del interés que me cobra la tarjeta de crédito. Y ni hablemos de las comisiones, hermano, que esa gente, tú, ellos pierdes, digo, tú pierdes, pero ellos ganan por X o por Y. El broker ya me gana. No entiendo nunca eso. O sea, se supone que están bregando con los chavos de uno, pero mi pana está más pendiente del wallet de ellos. Hay que tener mucho cuidado, mi gente. Hermano, como siempre, muchas gracias por darnos todos esos toquecitos para ayudarnos con la economía. Gracias por ver el video.